¿Qué es el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo? Hoy celebramos los 29 años de creación del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo y celebramos también los 20 años de la Revista Electrónica de Investigación Educativa del propio Instituto. El Instituto es una unidad académica de la universidad que desde su origen se creó con la necesidad de generar investigación educativa en beneficio de la propia universidad. Sin embargo, lo que ha hecho el Instituto a través de sus investigadores, técnicos académicos y personal administrativo y de apoyo ha logrado que el Instituto no solamente tenga impacto a nivel regional, o sea, en la entidad, sino a nivel nacional e internacional. Hay diferentes líneas de investigación que los investigadores han consolidado y que han fortalecido el reconocimiento, la proyección del propio Instituto y de la propia universidad. Asimismo, la Revista Electrónica de Investigación Educativa, a sus 20 años, es la única revista a nivel nacional en México, en el país, que tiene el reconocimiento de estar en el Cuartil 2 de Simago como una revista en investigación educativa. Así que, como verás, hay mucho que celebrar. Muchas gracias por todo el esfuerzo y el empeño que han realizado hasta este momento para contribuir al cumplimiento de las funciones sustantivas de la universidad y que continúen con ese empeño y ese esfuerzo y dedicación que han puesto en su quehacer, que desde luego está realizado con pasión, porque de otra manera es imposible tener estos logros. Muchas felicidades a la comunidad de LIDE. Gracias. 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 Gracias.